Entre café y poemas, así se denominó la actividad que se desarrolló esta tarde en la Biblioteca Pública Municipal en San Isidro del General que fue coordinada por la Asociación de Editores y Escritores de Pérez Celedón en coordinación con la Oficina K de Cultura del Complejo Cultural de Pérez Celedón y es que la intención era celebrar el Día Nacional de la Poesía también en conmemoración de Jorge Debrao. Escuchemos algunas de estas exclamaciones. Tal vez muera un día de estos, víctima de la ciudad o de tus besos. Mi nombre es Henry López, vengo de San Gabriel de Acerrí, invitado especial para el Día de la Poesía. Un día importante a recordar, hay muchos artistas, hay muchos escritores en el tema de poesía. Dichosamente, la poesía florece en todos los rincones de la patria y la zona sur, y en particular Pérez Celedón, está lleno de grandes escritores. No te vamos a olvidar, hermano Jorge, porque sigues amándonos con tu canto y madurando esperanzas en los corazones fríos. Aún estamos en el estallido de la muerte por una paz que nunca llega y el espíritu henchido de desesperanzas. Este es mi poema al hermano Jorge Debrao, Luis Enrique Arce Navarro, hoy en el Día Nacional de la Poesía. Hay maderas oscuras y profundas como tus ojos y tus cabellos, porque tus ojos y tus cabellos son como maderas profundas y charoladas. Hay maderas suaves y livianas como tu piel y tu alegría, porque tu piel y tu alegría son como maderas suaves y livianas. Mi nombre es Alberto Fonseca, soy generaleño, fundador del taller Pablo Literario Neruda. Y es que sin lugar a dudas la intención es que poetas tanto del cantón como también de otras partes del territorio nacional pudieran participar de esta actividad. Escuchemos los detalles. Hoy coordinamos con varios poetas locales, bueno también algunos de San José, que vinieran aquí a declamar sus poesías al público local que guste la poesía local y que también recordar un poco lo que es la poesía de Jorge Debrao, que para muchos que desconocen, Jorge Debrao estuvo viviendo acá en Pérez de León, creo que para alrededor de dos años, que estuvo trabajando con la Caja Costarricense de Seguros Sociales. En la Municipalidad de Pérez de León esperan que esta actividad de celebración del Día Nacional de la Poesía se convierta en toda una tradición, realizarla año con año acá en la Biblioteca Pública Municipal. Regreso al estudio con más información.